Hey que tal mis bros, por que estén muy bien el día de hoy, por que hoy estamos con un nuevo video para el canal, bien crack, estamos con un nuevo video para el canal Por que mis bros, el día de hoy tenía que traerles este video, ya que como ustedes saben, he estado trayendo todos los hacks Explicándolos uno a uno, los que van actualizando, los que van haciendo cambios importantes, para los que no lo saben, para Android y para iOS Así que vamos a seguir con esta serie de explicando cada hack, estoy explicándolos todos los que hay, bueno, a los que tengo acceso Porque obviamente los de root no tengo acceso, entonces estoy explicando los que yo sé y los que conozco Para que ustedes puedan elegir el hack que a ustedes más les convenga, así que ya saben que, pues si quieren que siga trayendo más este tipo de videos No se olviden dejar su like para traer más videos como este y ahorita vamos a empezar rápidamente con este tutorial Para que ustedes puedan ver como es que funciona este hack, funciona muy bien, lo he probado algunos días, todo lo he probado algunos días Antes de traerlos, para ver si algún red huevan y no me ha pasado ningún cartel de baneo He hablado algunas ciudades y por ahora todo bien, así que vamos a empezar con el tutorial Bien mis cracks, como podemos ver estamos en la página de este hack, que se llama Wutishi iMobGo Y este hack que estoy utilizando en este preciso momento funciona para iOS y para Android Lo podemos utilizar en cualquiera de los dos dispositivos, si tienes Android lo podrás usar, si tienes iOS también lo podrás utilizar Así que bien, lo que vamos a hacer es simplemente darle acá donde dice Free Download o descargar gratuitamente o descargar gratuita Le damos encima y nos comenzará una descarga que saldrá aquí abajo, aquí simplemente le damos acá donde dice Conservar Y nos quedará el siguiente instalador que simplemente le damos encima, cuando aparezca el permiso le damos que sí Y nos aparecerá este letrero que dice iMobGo, instalar, simplemente le damos acá donde dice instalar Y comenzará a instalar con completa normalidad, aquí ya no deberán hacer nada excepto esperar a que este empresa instale Y nada más, simplemente esperamos así hasta que llegue al 100 y ya habrá instalado Ya no tendremos que hacer absolutamente nada más para instalarlo, es completamente fácil, sencillo y para toda la familia Así que después de que esto cargue vamos a seguir con el siguiente paso Bien mis cracks, después de que el programa ya haya descargado y ya haya instalado Nos va a quedar este icono en el escritorio, el cual se llama iMobGo Entonces que es lo que va a pasar ahora, simplemente le vamos a dar doble clic Y cuando le damos doble clic le damos que sí de nuevo y nos va a abrir el programa para que ya lo podamos utilizar Así que bien ahí aparece, personalice su ubicación a tiempo real y diseñe una ruta que prefiera Vamos a darle acá donde dice Continuar Acá elegimos el dispositivo que nosotros vayamos a utilizar, así que lo desbloqueamos Tenemos que tenerlo desbloqueado ya sea Android o iPhone y vamos a seleccionarlo Le damos aquí en el USB o por Wi-Fi primero para poder conectarlo por Wi-Fi Y deben conectarlo primero una vez por USB, así que le damos acá encima Y luego aquí aparece conectado, vamos a esperar a que conecte, a que cargue bien Ahí como podemos ver estamos en la ubicación y ya ahí no tendremos que hacer nada más Para el caso de los de Android, en caso de que ustedes conecten un celular de Android Cuando le den a iniciar lo que va a hacer este para que no corran tanto riesgo de baneo Es desinstalar el Pokémon GO original e instalarles una versión que ellos modifican Para que este sea más difícil de detectar y sea menos probable que los baneen Así que ya saben que si les desinstalo el Pokémon GO, esperen un momento mis cracks Porque a los segundos o máximo al minuto te instalará uno nuevo y ese ya lo podrás utilizar Ahora bien, vamos ahorita sí a explicarles cómo se utiliza este programita Que pues aquí no pueden ver cómo juego Pokémon GO Pero ya mismo me encargo de explicarles cómo se puede utilizar Bien mis cracks, como podemos ver acá en la parte inferior tenemos lo que viene siendo el hack Y vamos a mostrar esas opciones que tenemos por acá Les voy a decir básicamente para qué sirven las opciones Esta opción es la opción de teletransporte Aquí, bueno primero esta opción es para guardar las rutas preferidas Esta opción es para teletransportarnos Esta opción, vamos a darle acá para ver qué es lo que sucede Es una opción multirruta como podemos ver Una opción que permite hacer varias rutas Esta opción que está acá, vamos a ver Es para hacer una ruta en específico más humanizada Esto que quiere decir que no atravesamos casas, edificios ni nada de eso Esta opción que está acá es un joystick Como podemos ver tenemos el joystick acá, el lado inferior izquierdo Y esta opción que está acá es una opción de teletransporte en modo automático O sea, la otra lo que hace es que camina de un punto a otro punto Esta lo que hace es que se teletransporta Es decir, si yo lo doy acá donde dice mover en ese preciso momento No va a caminar sino que va a teletransportarse hasta el punto 1 que yo puse acá Así que vamos a ver, vamos a darle mover y pum Ahí me movió al punto 1 como podemos ver acá Me movió al punto 1 Si yo le doy de nuevo punto siguiente me va a mover al punto 2 O si le doy punto anterior me va a devolver Así que si le doy punto siguiente ahí me devolvió Ven, me movió hacia el punto que puse como el 3 Bueno, como el 2 ¿Y eso para qué sirve? Es para ir más rápido a las incursiones y todo ese tipo de cosas Ahora bien, también podemos colocar por ejemplo Si me voy acá a la opción de teletransportación Vamos a darle ok Y vamos a salirnos de acá Nos salimos de aquí del bote de basura Le damos que sí Y vamos a darle ahorita sí a la teletransportación Aquí podemos colocar tanto unas coordenadas como un sitio Así que vamos a darle acá Y vamos a ver, vámonos para Pier39 Que es esta ubicación que a mí en lo personal me gusta mucho Y si yo lo doy acá a teletransportarme Me va a teletransportar aquí Y aquí vamos a capturar Pokémon Para que ustedes puedan ver Que efectivamente puedo girar Poképaradas Y atrapar Pokémon Sino que pues quería venir a un lugar Que por lo menos tuviera bastantes Poképaraditas a los lados Un poco más de spawn, etcétera, etcétera Para que ustedes puedan ver Que efectivamente sí que se puede capturar Pokémon Que efectivamente sí que se pueden girar Poképaradas Empezamos con esta Poképarada Miren, vamos a girarla, vamos a girarla Mi bolsa está llena Pero eso ya no es culpa del hack Es culpa mía porque soy tonto Y pues acabo de... Vamos a tirar todas las pociones No sé por qué Todas 51 se van Y todas las super pociones también se van Listo, ahorita sí ¿Por qué no giramos esta Poképarada? Bueno, tenemos un Lothar Vamos a capturar primero el Lothar Que nos está absorbando Así que, Pablo, lo capturamos ahí Y genial Dicen que apareció por el módulo Cebo Que están ahí Eso es de la nueva actualización Interesante que diga de dónde aparece Si aparece salvaje o del módulo Cebo que pusieron Bastante interesante la verdad Aquí tenemos en esta cuentica Que es una cuenta que como podemos ver abajo No es una cuenta que utilicen mucho Y pues le damos acá También vamos a girar esta Poképarada Para que puedan ver efectivamente Que podemos coger nuestras cosas También aparecen los Pokémon del evento Por ejemplo este señor Audino Que no es Shiny por cierto Pero bueno También tenemos varias cositas por ahí Mis cracks Así que funciona bastante bien la verdad Y también tenemos este pildo por acá Etcétera Ya como vieron Puede capturar con completa normalidad Si yo por ejemplo Quiero que él se mueva para acá Entonces simplemente selecciono el punto Al que quiero que se mueva Y si le doy acá Él va a comenzar a caminar Acá graduó la velocidad Y simplemente le doy acá Y él comenzará a caminar automáticamente Para que nosotros podamos capturar Simplemente o girar Poképaradas Así que mis cracks Este hack la verdad es que funciona bastante bien Hasta ahora Ningún riesgo de baneo Lo he utilizado varias veces Me he movido para varios sitios Y me ha funcionado bastante bien Así que ya sabes Que si quieres que sigamos con esta serie De mostrar todos los hacks Que se vengan al mundo de Pokémon GO No te olvides de dejar tu like en este video Y nos vemos en la próxima Chao